Este sábado 3 de diciembre Sábado 3 de diciembre En mi tierra de mi Vive la gran presentación de vestuarios 2022 De Caporales en LAF Perú Diferente a los demás Caporales, Tincu, Salay, Morenadas, Diabladas y más Con las mejores agrupaciones del Perú Todo, todo en el Coliseo Internacional Puno Para hacernos vibrar la banda regional 10 de octubre En la animación de Cintia Poma Desde Ocobamba Llega la fuerza telúrica de los Andes Los hermanos Aibar Con lo mejor de sus carnavales Los casados a sus casas Los casados a sus casas Los solteros a la calle Los solteros a la calle Lo mejor de la timba Llega Calcote Los conquistadores de la salsa Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Y dejaré el corazón Seré todo Arrasando con todo Orquesta La primerísima del Perú Y su cumbia dorada No me vuelvo a enamorar Para sufrir No me vuelvo a enamorar Menos de ti Yo de ti me enamoré Y te creí La fiesta llega Con golpe latino Como dice aquel dicho Después de mí cualquiera Después de mí cualquiera Después de mí quien sea Como dice aquel dicho Después de mí cualquiera Sábado 3 3 de diciembre En el Coliseo Internacional 1 Evento imperdible De Caporales En A Perú Preventa de entradas 2 por 1 Llamando a 977 667 637 Estacionamiento y vigilancia Durante todo el evento Cobertura especial De Fotos TV ¡Gracias por ver!